¡Cumbia! ¡Los lobos de la cumbia! Yo la quiero así Con caprichos, coberriches y reclamos La tóxica, la tóxica Yo la quiero así Vuelve en amor a sus sonrisas, sus caderas La tóxica, la tóxica Aunque es manipulador y con mis amigos No me deja salir Quiero a mi tóxica Amo a mi tóxica Mi niña tóxica ¿Por qué es tan tóxica? Quiero a mi tóxica Amo a mi tóxica Mi niña tóxica ¿Por qué es tan tóxica? Aunque me diga que caricias esta canción Yo le cantaré Y el saludo va Hasta Nueva York Y Los Ángeles, California ¡Gózala! 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 ¡Gózala!